Bueno, primero que todo lo que realicé fue lijar y alisar la caja con una lija muy suavecita para que no se fuera a quedar como digamos muy ordinaria en algunas partes, le apliqué colores, en este caso fue, empecé con el amarillo que fue para el pecho y para la parte de la guacamaya de la izquierda, luego le puse el azul y a la guacamaya de la izquierda le apliqué rojo, que en este caso fue rojo neón y detalles para el pico con el color negro. Luego ya aplicamos el verde, verde un poco pasado al amarillo para las hojas, realicé varias hojas para rellenar esto y para que se viera bastante pues digamos elaborada toda la caja, las dos imágenes principales fueron las guacamayas, pero también rellené con algunas hojitas para que no se vean espacios. Y aquí vamos a hacer unas hojas de balazo, estas hojas son muy bonitas y unas hojas más pequeñas para que de igual manera vean que no hay espacios vacíos. Asimismo les recuerdo que traté de utilizar diferentes tipos de verdes y bueno ya saben recomendarles que se suscriban al canal, activen la campana y todo esto que me ayuda muchísimo, como la campanita les avisa cuando hay video y para la parte de la cara utilice gris, primero un gris clarito y luego un gris oscuro, también algunos detalles en negro y si usted quiere ver alguna imagen de guacamaya para que tenga de base puede digitar en Google guacamaya y ahí puede ver cuál posición de guacamaya o qué imagen de guacamaya quiere pintar y puede utilizar esta, les recuerdo que utilice pintura acrílica, pueden utilizar pintura acrílica para este tipo de proyectos que son planos, que son en superficies planas perdón y duras, no para tela, para tela ya utilizaría, le recomiendo utilice pintura textil, el acrílico es para este tipo de proyectos que son de base dura y cualquier duda entonces les agradezco o le agradezco que la deje en la caja de comentarios ahí va a estar el enlace para que revise si desea aprender a pintar en tela, tengo un curso de pintura en tela y tengo también cursos para pintar en sombreros